Soy tan beautiful, tienes que creerme, soy tan beautiful, eres tan beautiful, no me ve, acá estoy, acá estoy, hola chiques, como va, ay brutal, después de este fin de semana a puro campo, a pura, a pura historia en teta, a puro mucho, recogiendo moritas del árbol, como una estúpida, hasta porque me veía tan maricona, con la canastita, y agarrando las moritas, hasta que viene, hasta que viene Claudia, vos no sos un boludo, me dice, esto si es así, agarró un plástico, puso, vamos, sacudimos el árbol, y cayó todo, de amorita, y a una le agarraba la morita, que boboncha, porque no sabía, que se yo, y es tan particular, los olores en este momento, los perfumes, porque la mora cae, y es como que se fermenta y hay olor a alcohol, es todo raro, las cantidades de chicos que se habrán agarrado, la cagadera del siglo, comiendo moras, mora caliente, a lo Tom Sawyer, que me encanta, la morita, la morita dalmazo, la morita dalmazo, claro, me imaginé a Tom Sawyer vestida así, con el sombrerito de paca, agarrado del árbol y comiendo moritas, claro, y quedás violeta, de toda la boca, de toda la boca, ¿dónde estuviste? ¿qué estuviste haciendo? la morita, y tantas que recogí, que ayer en la noche, me puse a hacer una mermelada de moras volando, entonces, a ver, vamos a probarla ahora, ya están curadas, y todo, a ver, contanos, contanos a qué hora la hiciste, a las doce de la noche cuando llegué, recogidas en el mismo día, a ver, vamos a probar, ay, no te descompongas, que son las dos, que estás seguro, no comas, por la, se azucaró, la textura está bien, a mí me hace recordar el pasado, el jurado está viendo, es una mora hecha desde la noche, está como la mora, no está deshecha, no, la mixé un poquito, pero quería que haya un poco de mora, tengo otra, tengo otra tanda que la voy a hacer en una, mixéala un poco más, para mí me gusta más mixear, a mí, pero está buenísima, porque tiene, un tomo un bartón, para darte, para darte corte, ay, frutos del bosque, decir, frutos del bosque, pero son moras, 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 riquísimas, yo tengo de pica gorda, pica gorda, a mí me gustó, a ver, a ver cómo ponés la boca, cómo pica gorda, ¿qué te estás riendo?, ¿por qué te estás riendo?, ¿de qué te reís?, estoy nerviosa, está probando Humberto Tortonese, ¿qué pasó?, te salió impecable, tal cual, te pones cara de culo, 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 me trasladaste a mi infancia, escucha, me vi que la cagaba, está muy bien, ¿eh?, muy rica, te la tengo acá, muy rica, se hace rapidísimo, yo sé, ay, voy a estar como con los quinoa, está bien blandita, ¿cómo lo hiciste?, para que la gente, puse un kilo de moras, medio kilo de azúcar, lo mezclé todo, jugo de un limón, dejé que largar un poquito de líquido, y la puse en la cacerola, esas que no se pegan, las de la marca, las que tienen, las que le venden mucho, se cesen, las se cesen, y este, y la dejé, y cuando pasaba la cuchara, y más o menos hacía como un caminito, listo, ya está, a dormir, me gusta el punto en la que lo sacás, me encanta el punto en que sacás las mermeladas, es todo el punto, es todo, porque si no te queda pegote, te queda pegote, yo hice una de ciruelas que me quedó como el or, parece dulce de membrillo, está buenísima de gusto, pero es un dulce de membrillo, de lo, de lo, de la textura, pero ya la metí en un frasco, la bronca que tengo, ay, me imagino, porque está, al principio, en caliente entra todo líquido, entra todo, entra todo, en caliente entra todo, sale duro, que comedia para Carlos Paz, en caliente entra todo, en caliente siempre entra todo, y se acomoda uno, y se acomoda uno, como el cuerpo, a esa me gustó más, en caliente se acomoda uno, te quiero hacer preguntas que solamente vos me podés contestar, porque el mamerto, se hace la que trabaja todo el día, la vetular, y no me contestó, ¿qué pasó con Marengo que todos la tenían cagando? No, la tenían Marengo porque el otro día, la semana pasada, se rebeló en contra de Martitegui, no me acuerdo bien, ¿qué le pasa? Mira, yo te la defino así, pero la producción estaba aburrida de la vida, y dijo, en este repechaje tiene que entrar una quilombera de nuevo, ¿y a quién hicieron entrar? A Marengo. ¿Pero es necesario un programa como Masterchef que el quilombo? Pregunto, porque es conozco. Te hago recordar que ya nos está aburriendo últimamente, Masterchef. Yo no lo miro, pero... Claro, a mí ya últimamente, que en Montevideo tampoco hay tanto quilombo. Pero a mí no me divierte el quilombo, ¿eh? A mí sí, a mí sí, a mí sí, pero un poquito, tampoco tanto, más, tres minutos, después en un momento, ayer se pusieron a discutir porque tenían que repartir, pero le tienen bronca por eso, porque entró, se la agarró con Martí Tegui, ella se dio cuenta... ¿Pero se la agarró qué? ¿Qué le dijo? Se la agarró como contestadora. Contestadora. No, pero a mí me parece que está bien mi plato, no me acuerdo ahora muy bien el hecho... Pero ¿por qué le dice que haga eso? Claro, claro. Porque la producción le dice, hace eso, y después... A mí ya no me gusta, cuando las cosas no son verdaderas, a mí ya me rompe las pelotas. Claro, porque podés sacar un momento que salió natural y dejarlo. Pero a mí me parece que Marengo llegó... Porque la tele lo que hace es estereotipar algo que vos haces naturalmente, entonces cuando vos lo haces naturalmente, después quieren que todo el tiempo hagas eso... Eso, porque funciona. Y no es natural, o sea, ¿uno es natural o no es natural? Igualmente, entró por poco, y me quedo con eso, listo, ya está. Bueno, listo, quería saber, no sabía a quién preguntarle. No, no, sí, este... Va, sabía, pero viste cómo es. Pero bueno, y ayer me dio como que Marengo estaba con una bandera blanca, por favor, no, no soy más quilombera, soy buena. Se lo van manejando. Se lo van manejando. Se lo van manejando. Hoy, ¿qué les voy a contar hoy? Se preguntarán, así que no paran de la ansiedad. Hoy les voy a hablar de Luis Fernando de Orleans. ¡Ah! Ay, llegó. Con razón viniste en mi línea. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Pero limpia, ¿eh? Dije por las moras. Las moras, muy de la campiña. Española, francesa, está todo mezclado. Era el hijo de la infanta Eulalia, chicos, por favor. La infanta, no, yo tampoco, pero lo digo como si fuera una amiga. Y estaba casada con el primo. Esos matrimonios de antes que estaban arreglados, pero no se podían ni ver. Con su primo se casó, con el Antonio Orleans. ¡Ah! Y el fruto. Me encanta el nombre Eulalia. 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 Que no, o sea, yo leí y dice que no se definía como eran todas las infantas de España. O sea, las están tratando de feas a todas las infantas, lo que yo leí. Porque ella era rubia, de ojos celestes, el pelo ensortijado. Mona, mona, mona. Tan mona, de tan mona era tan puta. ¡Ah! Me encanta de mona puta. De mona puta. Putísima, putísima. De acá nació el fruto del amor. El padre Luisito, Luisito Fernando, que lo titularon como infante por su madre, la infanta. Tenía el título de infante de acá para allá, corococo, corococo. Y los padres no le daban bola. No le daban bola, el padre no existía, la madre estaba en la suya, estaba garchateando por todo el palacio. No le importaba tanto que no los atendían, no los atendían, que los mandaron directamente a Londres. ¿A qué estudiaran? Ah, vayan a estudiar, hasta el pupilo. Esto se llama... Mamá es linda y mamá puede garchar. Mamá todavía está uferente y quiere fiesta. Bueno, lo mandaron a estudiar a Londres, había una hermana de la infanta que era la única que se preocupaba en el palacio. Pasaban los años, pasaban los años y el padre menos se ocupaba de este pibe. Y Luis que quería, y la madre menos, la madre todavía seguía buscando chongo. Y lo que quería él era ser actor. Él quería ser actor. El príncipe Luis Fernando de Orleans quería ser actor, le gustaba la farándula, se volvía loco, quería que siente... Pero la madre quería que siente cabeza, que siente cabeza y lo quería mandar... Algo útil, no puede ser algo útil. Claro, así lo de actor, así como... Como un hobby, pero no lo hagas para trabajar. Pero estaba como loca también, lo quería mandar a la milicia porque a Luisito se le caía la purpurina del cuerpo. Era una loca de atar y estaba la otra que era... Se viene el puto, se viene el puto, se viene el puto, se viene el puto, pero ella estaba loca con él. El palacio ya lo sabía todo el mundo. Era un destello de iluminicidad la Luis Fernández. Salía vos, mamá, me gusta la pica. Eran iguales, los dos eran muy parecidos, eran bellos, eran libres, hacían lo que querían, nadie les podía discutir nada. Y entonces, ¿qué hizo la Luis Fernando? Me voy a París. Ya era adolescente, me voy a París. Y empezó, como lo que asista, luego en uno de los tantos palacios que tenía la corona española, se quedó en el palacio. Y ahí empezó a vivir la vida parisina. Agárrate. Ay, me encanta que Luis Fernando haya hecho... ¡Viva! Con nombre de cantante, aparte. ¡Luis Fernando! ¡Luis Fernando! Claro, un cantante con un éxito. En esta época pensé que tiene un éxito bárbaro, Luis Fernando. Luis Fernando, Luis Fernando, vivísima, empezó a asistir a las fiestas de la alta sociedad. ¿Cómo me voy a perder esto? Allá encerrada en el palacio con la pesada de mamá, me voy al palacio como loca. Era transgresor, simpático, todo, todo, bailaba tango como una loca. Era la Rodolfo Valentino, ella te bailaba tango como loca. Y nada. ¿Qué época? Él es de 1888 y esto habrá sido en 1925. Fantástico, París en los 20. París en los 20. ¡Ay, eco puro! Ya, no, no, enloquecida. Enloquecida. Tan solicitado era para las fiestas de la alta sociedad, que ya él se apioló y dijo, Dijo, voy a cobrar por presencia. ¡Ay, me resontó! Era mi cabecicón. No lo necesitaba. Cobraba por presencia, era la fiesta de la fiesta. Y los ricos, todos los millonarios de Europa, pagaban sus caprichitos. Caprichitos. ¡Da aburrida! Así un día dijo, voy a hacer relaciones públicas, dijo la Luis Fernando. La Luis Fernando, y la contrató un hotel que se llamaba el Hotel Marigny, Marigny, que era un antrozado masoquista. Pero de avanzada. ¡Ay, no podemos parar! Eran las relaciones públicas de un antrozado masoquista, el Marigny, que iba mucho, pero mucho famoso de la época. Y tomaba merca, lo pagote. ¡Oh, no paro! ¡Ah, no paro! ¡Fiestera Merquera! ¡Dura! ¡Oh! ¡Dura! ¡Está dura de nuevo! ¡Dura! ¡Dura! Era el primero que bailó el tema. Y estas situaciones iban creciendo, iban creciendo, y no le preocupaba nada ser puto, y vivía así. Y también se dice que también lo hacía para molestar a toda su familia a la realeza. Una vez, esto fue lo más... Para mí, yo acá, en este hecho, la adoré. Una vez le invitaron un baile de máscaras a la Luis Fernando. Y se fue escandalosa, escandalosa, toda pintada de azul, la body painting en 1925, gran turbante gigante azul y medio desnudo. Iba sobre un elefante... ¡Ay, Dios! ¡Ah, esto es superproducción! Llegó sobre un elefante, todo rodeado de febos, entrando a la fiesta de máscaras. Una mona total. Y le encantaba que le llamasen el rey de las maricas. ¡Ah! ¡Chucha! Él quería que le llamaran así. Quería, quería ser rey de las maricas. El rey de rama. ¿Y a Eulalia todo esto qué hacía? Eulalia estaba en Europa y no sabía nada. ¿Sabés cómo se está haciendo llamar tu hijo? El rey de las maricas. El rey de las maricas. No puede ser. No debe ser mi hijo. Hay gente horrible que quiere venir a decirme esto porque me envidia. Dice cualquier cosa. Pero todas las alegrías tienen un principio y tienen un final. Tenía un novio. Todavía no llega al final, pero tenía un novio, un amigo obvio. Un novio que lo tenía siempre con él. Que era un portugués que se llamaba Francisco de Vasconcelos. Francisco de Vasconcelos iba de fiesta en fiesta con Luisito. Iba de acá por allá hasta que un día Luisito y Francisco hacen una fiesta en la casa. Más que una fiesta, una orgía. De avanzada. Un lo que sigue. Un lo que sigue a la orgía. Y llamaron a un marinero y lo invitaron. La pasión sexual, la pasión que le puso este marinero y la sobredosis que tendría, hizo que el marinero la quedara. Y se nos fue el marinero. ¿Qué hacemos con el fiambre? Dijo la Luis y la Francisco. ¡Ay! Gritaron como locas. Las muy bobas que agarraron una manta, lo envolvieron al fiambre y lo llevaron a la embajada de Portugal. ¡Marinero muerto! ¡Hermoso! ¡Ay, mi amor! Esto no me corresponde a mí. ¡Marinero! ¡Déjame mío! ¡Marinero! 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 Y después de como me rechazaron el portal, me voy a España. Y iré a la embajada de España en Francia. ¡No, no, 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 no! ¡Acá no! Entonces ya se enteró la policía francesa de todo esto. ¡Acá hay un muerto! Y directamente la echaron, la extraditaron, la sacaron de Francia a la Luis Fernando. La echaron. Nada, te vas, te vas, te vas, te vas y te vas. Así que su vida, desde ahí, ya directamente, su primo, el rey, no me acuerdo el nombre ahora, pero ya te lo digo, la Luis Alfonso XIII, dijo, esto es una vergüenza para la sociedad. Esto es una vergüenza para la familia. Mi primo, aparte de así, Luis Alfonso. Luis Alfonso. ¡Paña! Luis Alfonso estaba... ¿Y qué hizo? Le quitó el título de infante. No. No sos más infante. Te vas, te vas, te vas y te vas. ¿Y qué hizo? Y no la dejó entrar a España encima. No. No entraste a España por vergüenza, por vergüenza. Entonces Quillo se fue a vivir a lo del novio, a Portugal. Y bueno, no me deje de a otra. Pero estaba como loca. Loca, loca, loca. Quería volver a España. Y se montó de... ¿Por qué querías volver a España? ¿Por qué? Para joder a Luis Alfonso, nada más. Eso te ruño, ¿viste? Bueno, quería volver, quería volver a España, quería volver. Y no tenía manera. Hasta que un día dijo, me voy a montar. Se montó de mina, se fue de... Con la excusa de querer volver a España. Se montó de mina y se fue en un carruaje a España. No sé si es un carruaje o no, no, ya había auto. Se fue en un auto a España. Con la mala suerte que lo para la policía de gendarmería, ponele la policía que te para de frontera a frontera. Y le descubren un cargamento de merca furioso. ¡Ay, pero qué vicioso! Es que el puto trae todo problema, son todo mala sangre lo que me hago. Tremenda. Le descubren un cargamento de merca que va, que directamente ni presa va. La mandan de nuevo a Portugal. Loca, triste. Dijo, ¿qué hago de mi vida? ¿Qué hago de mi vida? Porque ya le habían quitado la plata, le habían quitado el título, le habían quitado todo. Entonces no podía volver a Francia. Y se levanta una señora. Dijo, me voy a casar, tengo que hacerme rico, me voy a levantar una millonaria. Que también era para tapar en ese momento a ver si acepta mi familia. Todo quería. Todo quería. Él quería seguir siendo rica, volver a Francia, que nadie se acordara de su vida, que crea el título de infante, todo eso. Entonces se levanta una millonaria, quiere una millonaria, quiere una millonaria, se levanta una millonaria. Y la millonaria era Mary Charlotte Constance 6, princesa viuda de Bruglié. Con el detalle de que esta mujer tenía 32 años mayor que él. Era la nueva Adelpha, chicos. Claro, pero era para el título. Reinaldo era él. Era Reinaldo y Adelpha la pobre vieja. Se casó, pero tuvo re problema. La familia, uy, se quieren casar con la vieja. Se quieren casar con la vieja. Es para reírse. Se quieren casar con la vieja, este le va a fumar todo. No vamos a heredar nada. Y pusieron abogados, llevaron a tribunal. Y la vieja se casó lo mismo. Y le fumó toda la plata. Hasta que tuvo que vender su gran castillo a la orilla del río Loire o algo así. Loire, hermano. Loire. Y lo tuve. Cuando vendió el castillo, dijo Luis Fernando. Ay, ¿no tenés más plata? Me voy, me voy, me voy, me voy. No. ¿Y cómo vivían? ¿Cuál era la vida que llevaban? La vida que llevaban, me olvidé de decirles que esta mujer era riquísima, pero riquísima. ¿Por qué se casa con él? Porque lo vio joven, lindo. Pero puto lo vio. Lo vio joven, capaz que a Maíl. Puto lindo y estanciero. Puto lindo. Ay, tiene que hacer esta nueva versión. La versión puto lindo y estanciero. No, estaba feliz de la vida. ¿Por qué le fumó la plata? Porque ella tenía una casita en Francia. Ay, me instalo en Francia de nuevo. De nuevo. Y ahí le fumó. Pero tanto gastaba. Tanto se gastaba en fiestas, claro. Al alquilarte un elefante, un muerto. Sí, sí, para entrar en el elefante todos los días, claro. Mi amor, mi amor. La vieja trae... Bueno. Y después se quedó. Entonces trató de buscar otra caja de ahorro nueva. Y enganchó otra. Otra mujer que ya directamente a la familia le prohibió no te casás con este tipo. Y para sacárselo de encima le dieron, toma esta platita, Luis Fernando. Y se quedó con esa plata. Se quedó con esa plata y la vieja la dejó tranquila. O sea que le tuvieron que pagar para que se vaya. Como un rovir alta. Un rovir alta. O sea, el tiempo pasó. Él quiso reinsertarse en la familia. Se alistó en la época de la Segunda Guerra Mundial para luchar. Él todo quiso hacer. ¡Soy chongo! Se quiso hacer el chongo, pero ni eso, ni eso, ni con eso la familia... Bueno, llegó su final. Llegó su final. Tenía una mala formación genital. ¿Qué tenía? Doble pene. Parece que no podía mear bien, una cosa así. Tenía la piel para... No se la había tirado bien cuando era chiquito. Claro, pero la mamá estaba cogiendo. Que en un momento... Mamá cogía y no se ocupó de mí. No, no ocupó de nada. Mamá no se podía ocupar de mí cuando yo era chiquito. Entonces, en un momento, este pibe, este señor, estaba mal, en la ruina, no tenía nada de plata, qué sé yo, y una amiga... O sea que nunca tuvo plata, porque siempre le agarraba la plata a los otros, claro. Siempre le dieron. Bueno, entonces, le fue muy mal con esto, todo esto, directamente le decretaron un cáncer, besitos al cielo, y se nos fue la Luis Fernando. ¿Qué fueron a contar? ¿Grande Luis Fernando? A los 53, 54 años. Mirá, cuánta vida de puto le quedaba por vivir. Y se lo fueron a decir a la infanta Eulalia. ¿Eulalia qué estaba haciendo? Estaba haciéndote un crochet en la casa, al lado del palacio, con 17 mil perros como la reina. Nunca le quiso dar un peso a Luis Fernando. Nunca más lo recibió. Fría, fría, fría. Ay, qué jodida la Eulalia. Que le fueron a decir, señora Eulalia, su hijo Luis Fernando ya no está más entre nosotros. Y ella, fría, 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 les contestó... Un puto menos. Más... Mirá, Humberto. ¡Mamá! ¡Eulalia, qué decís! No dijo eso... ¡Eulalia, qué decís! No dijo eso, pero más o menos le pegaste, porque dijo... Era lo mejor que le podía haber pasado. Y así pasó por la vida, siendo enterrado y olvidado, pero en el cajoncito le pusieron la bandera de España. ¡Ay, mi amor! Me da mucha tristeza. Terminó mal. Me da tristeza. Sí, tan tristeza. Pero también tuvo una vida muy rica. Muy rica, sí, pero me da tristeza que la familia haya sido tan mierda con él. Ay, porque le encontraron una orgía. Pero ¿cuál es el problema? Ella podía coger con quien quisiera y el hijo no. Se olvidan, se olvidan. Nadie se fija su pasado. Odio, odio a la gente hipócrita. Son unos oretes. Bueno, hoy para hoy tengo un tema hermoso. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón. Me enseñó el Django para todos ustedes. Corazón.